Hoy vuelvo Hoy vuelvo A vivir una vida mejor Pero a mi manera Hoy vuelvo Hoy vuelvo A librar de penas mi amor Solo con tenerla Y ahora me quiere dejar Deja solitario Porque no puede creer Que este hombre la quiera Y en sus manos voy a dejar Mi anterior vida parrandera Si digo que te quiero es la verdad Te lo juro ante Dios Y este amor es sincero Y como yo Nadie te lo va a dar Pues que no te duele Déjame 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 Pues que no te importa Olvídame Déjame La calle La calle No me vaya a dejar Que eso me duele más No me vaya a dejar Que eso me duele más Tú no sabes Tú no sabes cuánto doy yo Preocupándome por tu amor O es que no te duele Déjame 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 O es que no te importa Olvídame Déjame La calle Ariel Quien puede Quien puede Resolver su vida mejor Para que lo quieran No debe No debe Convertir en duda el amor Del que siempre espera Si hoy te quieres ir de mí Dejándome solo Tú te puedes condoler Por lo que más quieras Si no te importa A mí sufrir Al menos Trata de ser buena Con la misma ilusión Yo trataré De buscar otro amor Yo sé que algún día Lo conseguiré Con la ayuda de Dios O es que no te duele Déjame 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 O es que no te importa Olvídame Déjame La calle No me vaya Dejar Que eso me duele Más No me vaya Dejar Que eso me duele Más Tú no sabes Cuanto doy yo Preocupándome Por tu amor O es que no te duele Déjame Ay déjame Déjame O es que no te importa Olvídame Y déjame En la calle O es que no te duele Déjame 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 O es que no te importa Olvídame Y díame A la calle O es que no te duele O es que no te importa Olvídame Y díame A la calle Bueno, yo la calle Te quiere Y que se vaya Ay déjame No te duele Déjame 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 Dejar Gracias.